Hoy nos acompañará David Broncano en un momento, pero hay combinaciones que parecen imposibles, ¿no? Esto es lo que pienso, por ejemplo, Guardia Civil y Humor. Esa es una de ellas, pero la serie Olmos y Robles lo ha conseguido. Hoy vienen a visitarnos dos de sus protagonistas, Pepe Villuela y Elena Alferez. ¡Vamos con ellos! Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, bien. Estupendamente. Ya te veo un poquito Guardia Civil, ¿eh, Pepe? Sí, me ves cara de mala hostia. No, 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 no he dicho eso, pero eso es lo que da un trabajo de estos, ¿no? Que la imagen, la imagen, te voy viendo, ¿eh? Te vas impregnando ya, sí, sí, van pasando. Te parece bien lo que decía, que es un binomio de difícil imaginación un tiempo atrás, ¿no? Vamos a hacer una serie con humor y va a haber Guardia Civil, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que yo creo, bueno, no es mérito de la serie, yo creo que la Guardia Civil, voy a romper aquí una lanza por ellos, que ya lo hacen ellos todos los días, ¿no? Pero es que están en todas partes resolviendo muchos casos, temas de corrupción, temas de drogas, temas de terrorismo, temas de inmigración, están en todas partes, o sea, que yo creo que ellos ya se han ocupado, no sé si del humor, pero sí por lo menos de dar una buena imagen. Hombre, estaría bien que te detuvieran con humor también, ¿eh? Sí, venga. ¿No? Ha sido usted malo, oye, qué malo. Venga. Para adentro. Siempre con una sonrisa, ¿no? Bueno, pero sí que, por ejemplo, y esto es normal, ¿no? Cuando empieza la serie sí que hay una cierta precaución por parte del cuerpo, por así decirlo, ¿no? De, bueno, ¿qué vais a hacer, no? Eso es normal. Bueno, sí, ellos se han leído, bueno, están al tanto, colaboran totalmente con la producción, pero están encantados, ¿eh? Y si es verdad que ellos supervisan, sobre todo también para que no metamos la pata en cosas que ellos a lo mejor no hacen, o para que sea veraz, también, para, oye, pues esto, así ellos no hablan, no se comportan, realmente para, más que para entorpecer, para realmente para aportar y para ayudarnos. Sí, bueno, en el caso mío yo creo que temían un poco que la idea que se diera de la Guardia Civil era una idea desastrosa, ¿no? Pues yo traigo conmigo un bagaje, pues, de personaje, ya se sabe, ¿no? No hace falta... No muy diestro, un tipo un poquito errático, ¿no? Sí, sí, un poco tropezón. Tropezón. Pero, bueno, yo creo que se han dado cuenta de que la serie lo que hace más bien es humanizar, dar una imagen cercana de lo que es la Guardia Civil, bueno, pues a través de un día a día en un pueblo, de lo que es la convivencia... Oye, es verdad que te has adelgazado, que te pusiste un poquito en forma, ¿qué te pasó? Que estabas ya un poquito fondón, perdona, ¿eh? No, a ver, claro, el éxito del anterior proyecto, pues, te acomodó, ¿no? No, no estaba un poquito fondón, estaba muy fondón. Estaba gordo, diría que... Y dijiste, me van a poner a correr por aquí, ¿no? Sí, bueno, también hay que cuidarse, uno, ¿no? No solamente por el tema del trabajo, sino también porque uno ya va teniendo años y entonces empiezas a tomarte la tensión y a ver que tienes que cortarte con el vino, tienes que cortarte con la cerveza, tienes que cortarte con el bocadillo de bacon, y empiezas con las ensaladas. Dile años, dile ya empezar a ser un clásico, Elena. Estás ahí con un hombre que lleva mucha mili, ¿eh? Que viene del clown, que ha pasado por teatro clásico... Tengo una escuela, tengo aquí. Vaya, tienes ahí una escuela con patas a un lado, ¿eh? Pero sí, 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 sí. La verdad es que trabajar con Pepe es un... Bueno, aparte con el resto de actores, pero en el caso de Pepe, pues es que es eso, es que es una escuela diaria lo que aprendes de él, para empezar, como persona, porque es una bellísima persona. Es un payaso, Elena, por favor. Pues no es difícil ser payaso. No, pero puede ser las dos cosas, ¿eh? Puede ser un payaso y además ser una bellísima persona. Todo el mundo habla muy bien de Pepe, eso es verdad. Sí, sí, sí. Buen compañero. Menos tú. Maravilloso. Yo, por lo que me han contado, por lo que me han contado. Oye, fíjate si es iconográfico Pepe Villuela, que hasta hay un fenómeno que se produce hace un tiempo, que además el origen... Ya sé por dónde vas. A ver, por dónde te voy, ¿no? El origen es alucinante. Resulta que Forocoches... Habéis reído vosotros, yo os he dicho Forocoches, ¿eh? Forocoches convirtió los memes de Pepe Villuela en un clásico. Y nosotros los vamos a ver ahora. Y, oye, es que es verdad que le caes, le entras bien a cualquier sujeto. Por favor, ¿los podemos ver, compañero? Mira. Le ponían... Villuela a Ciudadanos. Fantástico. ¿Vale? Albert Rivera. Le ponían un Villuela a Gasol. Le entraba también. Le pones un Villuela a lo que quieras, ya verás. Otro. A Barack Obama. Qué bueno. Y parece Ciudad Real Barack Obama, ¿no? Le pones otro al Papa. Ahí se lo dejó. Ahí se lo dejó. Qué bueno. O sea, dieron con la mueca perfecta. Tú que has trabajado tanto la máscara, el gesto, ¿no? No, debo tener cara de comodín. Y ya está. ¿Tú cómo vivías eso? ¿Te llegó el tema este? Hombre, me llegó enseguida, inmediatamente. ¿Y qué te dijeron? Oye, están poniendo tu cara a muchos personajes, ¿no? Directamente yo entraba en las redes sociales, en Twitter y me veía. Y, bueno, a mí me parece genial. O sea, de pronto tener cara de chiste y que a la gente le sirva para reírse. Y, o sea, tú te imaginas un payaso enfadándose porque utilizan su imagen para reírse de él. Claro. Si es lo que tú estás haciendo todos los días, intentando que se ríen con las caras que pones, luego son otros los que te hacen el favor de decirte, mira, tú no trabajes, siéntate tranquilamente, que vamos a coger tu cara, la vamos a poner en cualquier sitio y nos vamos a descojonar. ¡Buah! Es buenísimo. Ya si cobraras de eso, ¡buah! ¡Ay, eso es lo que me falta! Eso faltó, ¿eh? Bueno, eso más o menos se lleva... Me dicen que quedan dos más por ver, pero vamos a verlos. No os guardéis nada, ¿eh? Mira, Esperanza Aguirre. ¡Oh! Este no lo había visto. Yo sí. Es alucinante. Me he quitado el sueño. Sí, ¿eh? Y otra final que es La Calesi. Ahí está. Esta ya... No, no, no. Qué maravilla. Yo me quedo con Esperanza y con el Papa. Creo que hay... Oye, de Papa darías muy bien, Pepe. Voy a ver. Pepe, Papa, un nuevo proyecto. Pepe, tengo un nombre peligroso. Sí. En estos momentos. Bueno, eso le iba a decir a Elena, eso sería más o menos el éxito, ¿no? Que te conviertas casi en un icono. Y que tengamos a un hombre que yo sí que quisiera pedir un aplauso para él porque está desde toda la vida comprometido con algo muy bonito que se llama Payasos sin Fronteras. Un aplauso para él. Bueno. Pepe, sé que no lo haces por el aplauso, pero seguro que te da un subidón alucinante trabajar con eso. Sí, yo este aplauso lo rebotaría, ¿no? Como gasón. Lo rebotaría y lo mandaría directamente a toda la organización. ¿Dónde has estado hace poco? Pues en el Kurdistán estuvimos en mayo. ¿En Kurdistán? Sí, estuvimos cerca de Mosul, esa ciudad que ahora mismo está tan asediada. Y bueno, el trabajo con Payasos sin Fronteras a mí siempre me reporta muchísimos más beneficios que los que yo pueda reportar en cuestión de risas. Sí, es una forma yo creo que de estar conectado con la realidad, el mundo en el que vives, en su parte digamos más terrible, más dolorosa, sobre todo lo que tiene que ver todo con los niños. Hay muchos millones de niños pasándolo muy mal en el mundo. Parece un tópico, parece una cosa facilona, parece una cosa ahí como de... Pero realmente tenemos un mundo muy feo, muy feo. Y bueno, pues lo que se puede hacer, creo que cada uno desde su sitio. Yo soy payaso, no sé hacer otra cosa, no sé poner un ladrillo encima de otro, no sé poner una vacuna evidentemente, pero sí, bueno, me jacto de ponerme una nariz y conseguir la gente, bueno, pues a través de los memes o con lo que sea, se ría. Entonces, bueno, es una herramienta más. Y en esas zonas, perdona, de conflicto, de tensión, dicen los que lo han vivido, como tú, que es alucinante lo que se genera. Esa especie de oasis, ¿no? De la risa que durante unos minutos esos chavales están, bueno, huyendo, ni que sea mentalmente, de ese infierno. Supongo que, bueno, conectan con una posibilidad real de encontrar un cierto bienestar. Están acostumbrados a otra cosa. Están acostumbrados a que, sobre todo, que los adultos, yo creo, vengan de uniforme. Entonces, que venga alguien vestido de colores haciendo el gamba, les da otra dimensión. Es como si al final del túnel se abrieran una lucecita y dijeran, hostia, podemos tener por delante la posibilidad de cambiar algo en nuestra vida, de conseguir vivir mínimamente una infancia más o menos feliz. Bueno, son cosas... A nosotros nos hace ilusión pensar que, probablemente, pues en Palestina, o en sitios donde este tipo de terrorismo está tan enraizado, los niños muchas veces tienen ese futuro por delante. Es decir, bueno, pues a lo mejor algún día yo puedo ponerme un cinturón de bombas. Si de pronto tú consigues, que no lo vamos a saber nunca, pero yo espero que sí, que ese niño quiera ser payaso o que quiera, de pronto, pues, participar en la realidad de una forma distinta a esa tan brutal, bueno, pues ese es nuestro objetivo grande. El que conseguimos cada día es el de la risa, pero quedan semillas dentro de la gente que ríe. Yo creo que, como tenéis ahí, ahí tenéis una frase, ahí fue la que he leído, la única salida es la risa. Y creo en eso. Estamos con eso, como primos hermanos, ¿no? A nosotros desde esta modestia, porque a mí me parece que sois superhéroes, ¿no, Elena? Esos que van a esas zonas y están ahí y se calzan la nariz, esto es alucinante. Hombre, desde luego es de admirar que tengas el valor de llegar tan lejos a poder, no sé, es que acercarte ya a niños en cualquier circunstancia me parece fascinante, pero ya muchísimo más si están en esas circunstancias. Creo que, además, lo que debes de recibir frente a lo que das, me parece que... Sí, sin duda. Estás invitado, ¿eh? Estás invitado a venir un día en una expedición. Pues yo me apunto, sí, sí, además tenemos amigos comunes, Tortilla y Pultrona, tantos y tantos, que llevan toda la vida y que seguramente no tienen el altavoz que se merecería. No lo buscáis, no lo buscáis, pero sí que sois un foco, para mí, de reportaje, de televisión, seguro que hay que hacer... Hombre, estaría muy feo, yo creo, colgarte medallas por el hecho de viajar a estos sitios, ¿no? Lo haces por ti, fundamentalmente, y luego por lo poco que puedas aportar y conseguir, pero digamos que venderte a ti mismo tu imagen... A mí siempre me ha dado un poquito de pudor a hablar públicamente de esto, sobre todo así en un foro tan amplio como es una televisión, pero bueno, también de alguna manera es una forma de hacer visible esa realidad. Claro, claro. Oye, ¿habrá tercera temporada de Olmos y Robles o qué? Es un misterio eso, ¿eh? Nosotros estamos esperando la decisión. Hombre, si a nosotros, si tenemos voto, ¿no? Sí. Nosotros está claro cuál va, es que sí, que quisiéramos, quisiéramos. Como es televisión española, que todas las series se guardan como un silencio, debe haber como un Senado en un planeta que decide... Ministerio del Tiempo, espérate un momento. Lo estoy pensando. Bueno, claro, qué tensión por los actores también, ¿no? Pues este hombre, ¿eh? El año pasado también, muchísimo. Sí, ¿eh? Y yo ya estaba pensando que no iba a haber renovación, lo tengo que confesar, o sea, abiertamente digo, bueno, este verano toca tener vacaciones. Ya, ya, ya. Y por suerte no hubo. Bueno, pues ojalá la haya, porque eso significa que habrá curro, que bien lo necesita el colectivo, y hablaremos otro día de eso. Madre mía. Pero ha sido un placer veros y que tengáis mucha suerte, compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Elena y Tete Villuela. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. 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 Adiós.